Las estructuras de las casetas a ser utilizadas para la reubicación de los arrendatarios del Mercado Municipal y Centro Comercial han sido parcialmente destruidas el último fin de semana. Don Osvaldo Severo Yunga informa que el sábado al amanecer ya se encontró así. Usted como ve, mire como está esta caseta, esto para amanecer, para el día sábado ya han hecho eso, algún carro debe ser seguramente. Pero usted sabe muy bien que hay cámaras de la policía, hay cámaras para que vean quién podría haber hecho ese percance. Esto mientras no se concreta la reubicación, ¿no? Sí, claro, porque estas casas seguramente eran para ubicar a nosotros, pero como usted sabe que aún no dan orden para ubicarlo, entonces esto sigue ahí por momento. Para prevenir más daños en las estructuras, se debería cerrar este acceso por las noches, opina Don Osvaldo Yunga. Sí, no, todavía no, por ejemplo, aún no sortean los puestos para cada uno. Para mí lo factible sería que la entrada, que antes ya iba, antes ya iba a haber un accidente también ahí, pues eso lo pusieron para los carros grandes. Para mí sería lo factible que cierren de las 10 de la noche ahí y abran 6 de la mañana ahí, donde usted ve la del Peñón, ahí para que no pasen los carros. Porque a veces el guardia también, hay uno solo, no puede estar dando la vuelta a todos lados, porque está a un lado, a otro lado, él no puede estar solo aquí, cuidan las casetas. Mientras más pronto comiencen a construir el mercado, mucho mejor, comenta. Para mí lo factible sería, mientras más pronto nos ubiquen, para nosotros mejor, porque si esto tarda, para nosotros igual sigue siendo esto, como digo, más largo, más largo, entonces. Mientras más pronto comiencen, para nosotros sería mejor factible, más pronto, claro. El lugar se ha convertido en un parqueadero que les afecta a todos, agregó. Sinceramente aquí los Sables Domingo, es la full de carros, full de motocicletas, eso afecta a nosotros, porque realmente la gente no viene acá, simplemente va directamente al tía, y entonces ellos ahí demoran el tiempo que sea, porque no, es como si fuera aquí un parqueadero. Que se tome ya una decisión concreta para evitar esta clase de molestias, concluyó nuestro entrevistado. Esto hago un llamado a las autoridades aquí en Completa, para que ya de una vez, dé solución para que no haya cinco mil, porque si no, esta planta aquí, esto ya también creo que afecta al municipio y todo, entonces, de una vez que se concreta ya la obra. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.